En desarrollo se lleva a cabo, bueno, este día hubo actividades diversas con motivo de la visita del asesor del presidente Donald Trump aquí a nuestro país. Quien está a cargo de esta cobertura es José Martínez y a continuación nos brindará detalles de esta visita. José, buenas tardes, ¿qué nos puedes comentar? Hay mucha expectativa por la visita del asesor de Donald Trump. Claro que sí, Alejandra y Andrea, en el estudio central, justamente en horas de la tarde, y se lo hemos venido informando oportunamente acá en TN Todo Noticias, fuimos testigos del momento en que Mauricio Cliver Carón, funcionario de la Casa Blanca, encargado de los temas de Latinoamérica, ingresó al Palacio Nacional de la Cultura, justamente a esta reunión con el presidente de la República y los ministros de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Trabajo y de Agricultura. Fuimos observar parte de las declaraciones de la canciller, Sandra Jovel, pero también conversamos con el ministro de Gobernación. Él se refirió en torno a los temas de seguridad entre ambos países y cómo este convenio vendría a fortalecer la seguridad para las dos naciones. También las reuniones que han tenido estas giras de trabajo en Estados Unidos, conversando con empresarios para poder también cabaldear algún tipo de trabajo para las personas que puedan optar a una visa de los Estados Unidos. También se les cuestionó a ambos sobre qué va a pasar con el cambio de gobierno, qué va a pasar cuando Alejandro y Amatey tengan en sus manos este tema, y cómo ellos van a entablar las relaciones con él para poder ponerlo al tanto de lo que se está firmando con los Estados Unidos. Veamos esta parte de la entrevista. Sí, reiterando lo que hemos estado conversando y que hablamos cabalmente con el señor Claver la semana pasada en la Casa Blanca, el interés de la Casa Blanca es viabilizar la implementación del acuerdo de cooperación que desafortunadamente está todavía en un proceso de suspenso. Para ellos el hecho de poder implementarlo nos abre como país una serie de oportunidades adicionales, lo compartió el funcionario de la Casa Blanca y lo que hizo de conocimiento es que una vez empecemos ya el proceso de implementación, se abre una serie de otras ventanas de oportunidad para Guatemala como tal. O sea que esto va mucho más allá de solo el tema de las visas H2A para los trabajadores agrícolas, que dicho sea de paso fue una reunión muy, muy positiva la de la semana pasada, porque nos reunimos con empresarios del área agrícola de Estados Unidos, que nos manifestaron que están sumamente interesados en poder contratar a nuestros trabajadores agrícolas. ¿Vienen más reuniones de este tipo con otros funcionarios o con él? Sí, definitivamente. Yo creo que aquí no vamos a parar de reunirnos con los funcionarios del Departamento de Seguridad Interior, del Departamento de Estado en el caso de la Canciller y en el caso de la Casa Blanca, por supuesto, porque este es un tema prioritario para ellos. ¿Por la parte de la Corte de Constitucionalidad ya tienen alguna respuesta ustedes? Hasta este momento no, no tenemos ninguno. Estamos confiados que ellos se resolverán en un plazo relativamente corto. ¿Y este tema también se abordó en la reunión que se estuvieron ahorita? Es correcto. Este fue uno de los temas de conversación. Nos manifestaron ellos que ellos van a estar a la espera de la resolución, pero nuevamente nos reiteraron ese sentido de urgencia que no podemos perder como guatemaltecos. El canciller también indicaba al presidente electo Alejandro Gamatey que se estaría reuniendo con usted para poder analizar a profundidad este tema del acuerdo que se formó con Estados Unidos. ¿Ya está reuniendo con usted? Entiendo que el presidente electo anda en reuniones fuera del país. En su momento se harán las reuniones correspondientes conforme lo indicó el presidente Morales. El presidente Morales ya tuvo ese primer acercamiento y hasta que el presidente Morales pues haya organizado también todo lo que ellos conversaron en su momento, nosotros estamos dispuestos a darle toda la información cuando así se requiere. ¿Se aclaró que se iba a llegar a un grupo de técnico de parte de ellos para que ahora viajara con ustedes hacia Washington a las reuniones? ¿Esto ya se había contemplado también con el presidente nacional? Tengo entendido que sí. Lo conversaron directamente con el presidente Morales y están en esas negociaciones, en ese momento en las coordinaciones necesarias. Entendería nada más que porque no está el presidente electo en este momento en Guatemala pues no se va a cabo estas reuniones, pero estamos dispuestos a poder apoyarnos en la mejor medida posible como lo hizo ver el presidente Morales. En cuanto a las declaraciones que brindó el presidente electo Alejandro Gamatey indicaba que este acuerdo, él de no ver una respuesta positiva para Guatemala, él estaría tal vez cancelando esto, buscar otras soluciones. ¿Ustedes cómo ven las declaraciones que brindó el gobierno? Yo creo que el acuerdo es positivo para Guatemala como para Estados Unidos y es cuestión de conocer más a profundidad qué es lo que se está negociando y sobre todo los beneficios y lo que necesita el pueblo de Guatemala. Creo que al momento de poder tener mayor información y que nos podamos reunir y que puedan tener ya los documentos en la mano para poder hablar sobre el mismo, pues ya tomarán las decisiones respectivas. Sin embargo, creo que el acuerdo es bastante noble y bastante productivo para ambos países. Bueno, ahí las declaraciones tanto de la canciller como del ministro de Gobernación y los cuestionamientos sobre qué va a pasar cuando venga el nuevo gobierno y le toca enfrentar este tema, pues ya se están realizando las coordinaciones para que sea de la mejor manera y sobre todo que haya una respuesta positiva para Guatemala en este caso. Así que ese es el reporte que le tenemos a esta hora de la tarde desde la zona 1 de la ciudad capital. El funcionario todavía va a concluir una agenda de trabajo acá en Guatemala antes de partir hacia los Estados Unidos. Compañeros, mi reporte de Unidad Móvil. Regreso al estudio central de TN23. Buenas tardes.